Con apenas tres años de vida, miles de niños abandonan su confortable hogar para acudir cada día a la escuela. Por eso no es de extrañar que este fuerte cambio provoque que en ellos resurjan las dudas más amargas de su corta vida, como dónde están mis padres o por qué tengo que compartir los juguetes. Por eso para los padres es esencial preparar el terreno. Lo más importante es que no es un trabajo del primer día de escuela. El primer día de escuela tiene que empezar cinco días antes. Tienen que empezar a habituarse a los horarios escolares, levantarse a la misma hora, acostarse a la misma hora. Es decir, regular el ciclo vigilia-sueño. El niño tiene que empezar a adaptarse a sus horas de sueño habituales en la escuela. Y en esta mentalización previa cobra mucha importancia la motivación. Y también ir empezando a concienciar al niño, a motivarle. Bueno, pues vamos a ir a una nueva clase, nuevos compañeros. Es decir, tiene que encontrar una motivación aparte de la obligación de los padres de llevarle. Preparar juntos el material para ir a clase y ver que los padres interactúan con profesores y compañeros también les da seguridad. Pero si todo esfuerzo es en mano y al final el niño monta una escena... Lo primero es no ceder. Si el niño percibe que cuando él monta la rabieta o cuando él se pone agresivo consigue lo que quiere, es una manera de decir, bueno, consecuencia positiva ante una actuación. Lo va a volver a repetir. Se vuelve a dar la situación. Es decir, ante una rabieta, sobre todo, la negativa tiene que persistir. No accedemos a lo que él quiere por comportarse de manera agresiva. No obstante, si entre los niños más mayores percibimos que la negativa a ir al colegio es muy resistente, debemos preguntarnos si esconde una problemática más profunda, como el acoso escolar o problemas de autoestima. Para las situaciones más leves, y siempre que se trate de la característica renuencia de los más pequeños a ir a clase, a los padres solo les queda ser fuertes, ya que muchas veces sentimos más pena nosotros que ellos.